Contanos cómo fue el partido de hoy con Aysén, un partido complicado que por allí costó cerrar el último, ¿no? Sí, costó un poco cerrarlo porque nos fuimos relajando a medida que íbamos superándolos, pero no hay que relajarnos. ¿Cómo han encontrado justamente el nivel de estos juegos en el volei masculino, los tres partidos que han jugado? No, bastante buenos, hay bastante nivel, muy buenos y por suerte hemos ganado. Bueno, esto me imagino que motiva porque les da justamente y los consolida como firmes candidatos a quedarse con los juegos, ¿no? Sí, es nuestro objetivo, pero todavía quedan partidos, no nos vamos a ilusionar ni a generar expectativas antes, hay que ganar otros partidos. Es un trabajo colectivo entre todos, hacen un gran grupo. Sí, sí, muy buen el grupo, bastante bueno. ¿Vos de qué club venís a representar el Eugenio? De San Lorenzo, de acá. ¿Vos? Yo vengo de la AEC, Asociación Deportiva Centenario. Bueno, ¿dedicado a quién esta victoria? Y a mi viejo y a mis viejas y a mis hermanos. Bien, dedica la victoria también, esta tercera al hilo, felicitaciones. Se lo dedico a mis viejos, más que nada a mi vieja, que me apoya siempre, y bueno, a toda mi familia. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.